¡Con ustedes! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Gonecito! ¡Ooooh! ¡Alejandro! ¡Han hecho palma bien arriba! ¡Hey! 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 ¡Alejandro! ¡He seguido bien fuerte! Ella sabe que es muy bonita, que nada le falta Que todos los chicos la miran, porque es la que mata Pulsada, mini, pala gordita, remeres gotado Y cuando ella mira se nota que es apasionada Ella es, ella es el amor Ella es, ella es, ella es todo ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Pulsada, mini, pala gordita, remeres gotado Y cuando ella mira se nota que es apasionada Ella es, ella es, ella es, ella es todo ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Ella es, ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Tú me has dejado Si te vas, llévate un poquito de amor Es que así no podré soportar el dolor Porque tanto el amor Porque tanto el amor que tú dejas en mí Y dame la solución Y dame la solución No me dejes así Para ti será Solo una vez más Para ti es la primera vez Que yo quise así Que yo quise así Pero te ven y no tú te vas ¡A ver esa espalda viene bien! No, 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 oh, 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 oh Fuertes aplausos para Miguel. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Gracias gente del Fanta. Muchísimas gracias. Gracias. Yo también a ustedes. A ustedes. Gracias. Bueno, este lugar, ustedes saben, tiene para mí un significado muy especial. Porque fue aquí la primera vez que yo toqué en Buenos Aires. Ya les digo, fue creo que un 9 de julio o un 7 de julio del 89. Aquí fue el primer lugar que yo tuve la posibilidad de conocerlos a ustedes allá. Hace ya unos cuantos años. Y la verdad que nunca me imaginaba que iba a pasar todo lo que pasó después. Uno venía del interior con muchas dudas, ¿no? Digo, que iba a pasar, me iban a la bola, no me iban a la bola. Qué sé yo, uno. Esto lo hace con todo el amor, todo el cariño. Pero el que tiene la verdad de esto son ustedes, ¿no? Que hacen así o así, ¿viste? Bueno. Yo tuve la suerte que la gente hizo así y acá estoy todavía. Mirá, pasaron 30 años. Bueno, qué sé yo, ¿cuánto? Gracias. Bueno, y en ese lapso, en ese tiempo, vinieron muchas cosas lindas, muchas canciones que, bueno, que todavía están en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos acompañaron tanto tiempo y que seguramente hoy nos sigue generando cosas, ¿no? Por eso estamos acá, para traer muchos de esos temas, muchos de esos temas, recordar toda aquella hermosa época y, bueno, y tener la oportunidad de seguir proyectándolo hacia adelante. A ustedes. ¿Eh? ¿Cómo seguimos? Se vino el club de fan, ¿eh? ¡Vamos! ¡Aquí, señor! Esa es la mujer de mi vida, me enamoré, si descubro que no me quiere, no sé qué haré. Pero me da miedo solo al pensarlo, qué situación, yo quiero saber lo que siente su corazón. ¡Vamos, bien fuerte, dice! Me quiere mucho, poquito, nada, mucho, 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 nada, nada, me quiere mucho, poquito, nada, mucho, nada. Me quiere mucho, poquito, nada, mucho, 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 nada, nada, me quiere mucho, poquito, nada, mucho, nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre esa palma, banda! ¡Estás a la noche con Miguel, con Egipto Alejandro! ¡Oh! 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 Estaba tirado al sol, disfrutando de la playa, cuando llegaste morena, siempre terminó la calma. Luciendo liqui y blanca Sobre tu piel dadronceada Eras como un espequista Pero que no se volaba ¡Como dice! Oh, 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 oh ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con este show. Bienvenidos a todos. ¿A dónde está la fan del Conejo? ¡Cuida el fuerte ese grito! Gracias. Eso, qué público que tenemos esta noche. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes, con mucho cariño, mucho amor. Bueno, seguimos con más canciones. Con más canciones. Para que... Mirá, está todo bárbaro y te agradezco. Pero va a ser difícil que entre. Es lo que tenemos a mano, Miguel. Vamos a tener que cambiar el soporte. Ahí está. Bueno, como decía recién, tenemos muchas canciones para compartir con ustedes. No queremos perder tanto tiempo en Chamullo. Vamos a la música. Que venga. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Minas следivas. Pas. Palmas. 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 Te esperaré, necesito que me des una respuesta Nena, nena, dime de que sí No lo dudes, llámame que es una pena Soy tu misionero Sabes que te quiero Y te aprovecha Ven callado, está dando vueltas Y ya sé que te interesa Eso no está bien Pues ya sabes quién espera Me tienes algo Le doy un cuarto doble Si tú te niegas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Es tiempo, nena Oh, oh, oh Es una pena Oh, oh, oh Es tiempo, nena Oh, oh, oh Palmas, palmas, palmas Este es el fantasma Con el Miguel Con el Miguel Con el Chico ¡Esa! Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Vamos, oh, oh, oh Corre arriba todos los corazones Vamos Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Ay tú, yo me desarmo por dentro Sé que te gusto también Ay pero esto va adentro Yo lo sé, estamos esperando para hacer Con nuestra realidad Pues ya no aguanto seguir a tu lado Y poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Fuertes y aplausos Fuertes y aplausos Cuánta gente maravillosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno esta noche tenemos gente amiga Conocida de tanto tiempo que nos acompaña Marcela Tenemos al indio Que anda por ahí también A Solange A Solange que trae una foto Amigos de tanto tiempo Amigos de otras épocas Mirá, tenemos de todo Tenemos todo surtidito Acá tenemos chalila ¿Qué es esto? Un pañuelo Una camiseta Algo con algo que dice A ver, ¿qué es lo que dice? Miguel ¿Me firma? Claro, después ya lo vamos a firmar Lo dejamos por acá Si me arriman algo después lo firmamos Acuérdese Porque yo por ahí Me olvido Bueno ¿Esto es tuyo? Es tuyo Ahí está, ahí va Bueno Muchísimas gracias Bueno, en primer lugar Agradecer y presentarles A estos amigos músicos Que me acompañan esta noche Ellos forman parte de un grupo Que se llama Movete que entras Ellos sí se llama el grupo Tienen páginas, Facebook Tienen todo Lo buscan en Google Movete que entras Menos minas Ellos tienen su agenda propia Están actuando todo el tiempo Pero bueno Han hecho un lugarcito Para venir a acompañarme Se pusieron a ensayar A trabajar bastante Y realmente lo están haciendo muy bien Felicitaciones Aplausos para ellos Para todos Para sonidista Iluminadora Toda la gente que está por ahí ¿Dónde está el sonidista? ¿Anda por allá? Ah, ya está Mira, Panchito Ordóñez Y especialmente Para alguien que me está acompañando esta noche Para Pablo Gallardo Que es el director musical de Banda 21 En Trompeta Ahí Me está acompañando esta noche Gracias Así es Así es Porque ustedes saben Yo Hago este tipo de cosas Muy cada tanto Salimos A encontrarnos con los amigos Bueno, eso Que por suerte tengo Todavía Que me acompañen Que me esperan Y que quieren escuchar Canciones como esta Que vamos a hacer ahora Dale Abre esas pernas Bien fuerte Y bien arriba Gracias A ustedes chicas Por tanto tiempo Por tantos años De acompañarme De estar con nosotros Si quieres lastimarme Podés decirme ya que no Si quieres lastimarme Podés decirme ya que no Si me das tu cariño Ahí sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Ahí sabrás lo que es un gran amor No tengo algo que decirme ¿Qué te parece la idea? No niegues que yo te gusto No seas cobarde Hagamos la prueba Ya no somos chiquilines Dejémonos de mirar Si no somos chiquilines Si no resulta lo nuestro Amigos como antes No han pasado nada Si quieres lastimarme Podés decirme ya que no Si quieres lastimarme Si me das tu cariño Si me das tu cariño Ahí sabrás lo que es un gran amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre esa puerta, violencia! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Podés decirme ya que no Si quieres lastimarme Podés decirme ya que no Si me das tu cariño Ahí sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño Tendrás amor ¡Vamos! Volverás 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 Yo sé que volverás Volverás Conmigo No podrás, no podrás, no podrás olvidar mi amor Y volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás olvidar mi amor Porque no se puede vivir sin cariño Y aunque te resistas, volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie quisiste como a mí No te será tan fácil, corazón, olvidarte de mí Ay, porque nadie te ha amado como yo Porque nadie quisiste como a mí No te será tan fácil, corazón, olvidarte de mí Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás Y no podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! Gracias Muchas gracias ¿A dónde está el grito de las mujeres solteras? ¿A dónde están los hinchas de River? Los hinchas de Boca Y los hinchas del Conejo Ahí va, se va despertando el Fanta Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando esta noche maravillosa Le vamos a dejar que tomo un poquito de agua Un poquitito de agua ¿Qué tal, amigo Matías? Ahí está, gracias Matías Nos ha venido a visitar Matías Ale, que está por ahí Un amigo que siempre nos visita Que estamos por acá, por Buenos Aires Gracias Matías por estar acá Y bueno, y a todos ustedes, por supuesto Esto es algo muy lindo, muy especial Que tenemos, bueno, que tengo la suerte de vivirlo Junto a ustedes Así que, para ustedes con todo mi cariño Seguimos con esas canciones Que todavía resuenan en nuestra cabeza Y en nuestro corazón Que sigue así ¡Vámonos! ¡Fuebo! ¡Ey! ¡Venza! No soy hombre de afición Soy amigo en acción Y maestro en el amor El baile musquirrón La noche a media luz Es otra diversión Y a las chicas y muchachos A los niños y a los grandes Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos Poseché muchos amigos Les canto de corazón ¡Vamos! 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 Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero ¡Vamos! 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 ¡Muy bien clásico! ¡Muy bien clásico! Vuelve tu perfume en mi ser, toda nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, mi rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví Yo y tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir En Septiembre tu fuiste el día y ahora todo es malancolía Cómo engaña mi corazón si él no quiere olvidar tu amor Sino todo lo que más amé, hoy septiembre no es poesía sin tu piel Siempre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar, y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal En Septiembre tú fuiste el día y ahora todo es malancolía No me sirve ya la razón si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro fe, sino todo lo que más amé Sin tu piel sin tu piel En Septiembre tú fuiste el día y ahora todo es malancolía Fuentes y aplausos ¡Qué hermosa canción! Una canción que ha atravesado todas las décadas, todas las generaciones Seguimos con más Miguel No se escucha bien fuerte, seguimos con más Miguel Conejito Alejandro Bueno, aquí viene 25 Roses Ha venido gente de todos lados Un saludo enorme para Solange Una fan desde 4 añitos, 5 añitos Me mostré una foto Miguel Después van a pedir autógrafos, fotos Bueno, vamos a seguir la gira dentro de un ratito Vamos a estar yéndonos para Luján de nuevo Y mañana a Tigre Si nos quieren seguir ¿A dónde está el grito de toda esa gente que lo quiere escuchar a Miguel? Después de tanto tiempo de no estar aquí Está de nuevo con ustedes para brindarle un show impecable Bueno, gracias, gracias maestro Me cubre un ratito para que pueda tomar un vaso de agua y organizar algunas cosas por ahí ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Esto? ¿Esto? ¿Una remera? Acá está ¿Está? Bueno Dale Vos sabés que muchos no se escuchan acá arriba En medio de gritarios, muchos no entiendo Gracias ¿Qué quieren ver de la matanza? De la matanza Están acá la gente de la matanza Tenemos gente de todas las partes de Buenos Aires esta noche acá ¿Eh? De San Martín Sí De José Cepa Bueno, de todos lados, mirá No sé Encima, viste, tengo la oreja tapada con esto Milagro Bueno, un saludo para todos Para todo, para toda la gente que está esta noche De Canadá De todos lados de Buenos Aires, de todos lados Bueno, como les contaba recién Allá por el 89 llegamos acá en julio Con un disquito que hicimos allá en Córdoba Que se llamaba De Córdoba para el país ¿Eh? ¿Se acuerdan de ese disco? Bueno La verdad que salió bueno el disco Tan es así que Me dijeron, mirá Va a ser muy difícil que pueda superar eso Y la verdad, viste, que por ahí uno Tiene una seguillera de temas que funcionan Y después superarlo es jodido Por lo tanto, era un gran desafío Lo que iba a pasar con el otro disco ¿Eh? Bueno, es un desafío muy grande Que me lo eché al hombro Y lo que pasó con eso fue increíble Resulta que Estaba terminado el disco Después de trabajar un año Muy duro Cuando mando el disco aquí a Buenos Aires Y la gente del sello me dice Miguel dice Esto que mandaste no sirve Imagínate vos ¿Cómo uno va a ser? Un año laburando Y me decís que eso no sirve No, dice No, no, no No te queremos arruinar la carrera Sacando este disco Los muchachos que estaban acá ¿Te acordás? Bueno Bueno Digo, no hay más nada que hablar Si lo mío no sirve Me devuelven el contrato Y a otra cosa ¿Qué otra cosa voy a hacer? No Bueno, mira, hagáme una cosa Sacamos el disco como para conformarte a vos Y... Pero ponete firme con otra cosa ¿Qué pasó ese disco? Fue el que más vendió de toda mi historia El disco se llamaba El Ganador 400.000, no sé cuánto Y... Y bueno, eso obviamente le da mucho más seguridad A uno que va sobre el camino correcto Y así seguimos grabando un disco y otro Y cada disco tenía algo Algo que ustedes elegían Y realmente lo aceptaban Uno de esos temas Allá por el 92 fue eso Ya habían pasado cuatro o cinco años O tres, qué sé yo Bueno, grabé este tema Este tema que se lo vamos a dedicar especialmente A todas las chicas que están esta noche Especialmente a ellas De parte, viste que a nosotros por ahí No es fácil quedar bien con las mujeres Es muy jodido Quedar bien siempre Le buscan la vuelta Que cuando no hiciste esto mal Hiciste lo otro Bueno, es todo un rollo Pero a veces Tenemos una solución Una solución bastante No siempre barata Pero bueno, solución al fin Entonces tenemos para ustedes Esta noche Les vamos a regalar A todas las mujeres De parte de nosotros Que a veces nos mandamos Algunas cagadas hacemos Pero muy poquitas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Somos Somos Un poco traviesos Por lo general Para ustedes, chicas Veinticinco rosas Así dale ¡Ja! Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Hoy Te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer No digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer Que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Si escondes mi tarjeta Si Te sé bien ocupada Con tus cosas Y Perdóname si en algo interrumpí Hoy Mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer Que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras Se discreta Si Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Si escondes mi tarjeta ¡Vamos! 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 Llévalo al jarrón Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer Que alguien te ama ¡Vamos! ¡Fuerte ese aplauso! Gracias Seguimos con más música Se va Miguel No se va a ningún lado porque se queda Una más Miguel Bueno, ya que un rato ya nos vamos ¿No tenemos que ir o no? Ya que un rato ya nos tenemos que ir para otro lado Pero Sin antes dejar, por supuesto Estas Estas canciones simples pero sentidas Para ustedes Bueno, y hay tanta Imagínense Cuánto amor Cuánto amor de los fans Imagínense Si habrá historias y anécdotas para contar De tanto tiempo De estar en esto, ¿no? Pero hay algunos que quedan siempre marcadas a fuego Como yo les contaba recién Este fue el primer lugar Que yo actúe aquí en Buenos Aires Una noche No se imaginan lo que era Un viernes 9 de julio O 7 de julio Algo así, ¿no? Y les cuento O sea, este camino que yo comencé a hacer Ya lo habían empezado Otros coterráneos Otros cordobeses Que de alguna manera Hicieron posible Que yo llegara por acá, ¿no? Y había por supuesto Grandes intérpretes de Córdoba Que ustedes tuvieron la suerte De conocer De disfrutar Que hoy ya no No están con nosotros Pero han dejado un camino inmenso Un, digamos Un legado de canciones Y bueno Y después tuve la suerte De que esa Esa persona que yo admiraba Desde abajo del escenario Lo admiraba Terminó siendo mi amigo Y compartiendo algunas cosas Mi cariño Y el recuerdo inmenso Para Sebastián Este gigante de Córdoba El monstruo El monstruo Y bueno Tenemos muchos amigos Muchos amigos Muchos anécdotas Y este en especial también Lamentablemente Esta gente grande Inmensa Que ha hecho mucho Por la música popular A veces El Señor El Dios Lo llama Más temprano Esas son Por ahí las reglas Grandes Como Rodrigo Como Gary Como el Seba Que hacíamos recién Parece que tienen Un permiso Menos permisos Para estar en el mundo Que nosotros Pero bueno Dejan cosas inmensas Y allá Cuando Una vez compuse este tema Otro gran Gran intérprete Conocido por todos ustedes Santa Fecino Él Que grabó este tema Y hasta tuve la oportunidad Que lo cantáramos Junto una vez En televisión Para el Para el maestro Leo Mattioli Para él también Todo mi cariño Mi afecto Y mi recuerdo Con este tema Que lo hacemos para ustedes Dale nomás Vamos a bailar Vamos a bailar Esta hermosa A ver si la cantan Dice así Amor Como era Eres la más bella De todas Las mujeres Eres la más bella De todas Las mujeres Y yo Y yo Y yo Quiero contigo estar Y así Y así Así poderte amar Toda la noche Toda la noche Hasta el final Tú que a mí Te entregas Sin crear fronteras Nada se compara A tu cuerpo Ni a tu cara Y yo Y yo Y yo Enamorado estoy Te amo Te amo Te amo Sin control Toda la noche Todas las noches Hasta el final Te amo Y yo Eres la más bella De todas las mujeres Eres la más bella De todas las mujeres Y yo, y yo, enamorado estoy Te amo, te amo, te amo Sin control toda la noche Todas las noches Hasta la mitad ¡Hey! ¡Abre esas manos bien arriba! ¡Hey! 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 ¡Que no paremán esas partes! ¡Va! 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 ¡ nya mamita! ¡Eh! ¡Mi paravoz orgullosa! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Eh! 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 more! Y una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos lloras, lloras Ay, orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besabas lloras, lloras Donde grababa un hombre y el mío lloras, lloras Ay, orgullosa Ay, orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esta idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería en enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Ay, orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esta idea de dejarme Fue una tontería en enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Ey, ey, orgullosa ¡Vamos a amarte! ¡Vamos a amarte! ¡Esa mamita para vos! Ey ¡Ustedes! Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Pon mi foto entre tus manos, lloras, lloras Ay, orgullosa Ay, orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Deja tu capricho de no hablarme Sácate esta idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería en enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Ay, orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esta idea de dejarme Fue una tontería en enocarte Y quizá no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte ¡Orgullosa! ¡Fuertes y aplausos! ¡Fuertes, fuertes! ¡Fuertes y aplausos! Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Ustedes son el show esta noche acá Yo solo soy un nexo entre las canciones Y ustedes que lo hacen realmente hermoso, divino Gracias, gracias por tanto apoyo y cariño ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien, amigo? ¿Sale bien? ¡Ah, por fin me arriman algo! ¡Agua traen! ¿Qué se creen? ¿Soy una planta esto? ¡Claro! Gracias ¡Una aventura! Como contaba recién Así fueron llegando las canciones, los temas Y fueron pasando los años Esos que uno, por más que quiera, pasan y llegan y siguen, ¿no? Y uno se tiene que ir amoldando, adaptando Y buscándole la vuelta Para ver cómo le hacemos frente Pero bueno Llega un día en que la verdad De giras De canciones, de actuaciones Y de todo lo que esta producción implica Uno ya empieza a necesitar tomarse un tiempo, tomarse un descanso Parar un poco, ¿eh? Y bueno, y ahí fue que con mis compañeros de ruta Los músicos que me acompañaban Decidimos armar un nuevo proyecto, ¿eh? Como para que mientras mi descanso Ellos siguieran trabajando Y allá por el 99 Salió una nueva propuesta Que fue los chicos de Banda 21 Que ustedes obviamente lo aceptaron Y lo acompañaron Tanto o más que conmigo Y parece mentira que hayan pasado ya casi 19 años De aquel, de aquel momento Que yo pensaba, bueno Ya está lo mío Ya está cumplido Ya decimos lo que tenemos que hacer Y estos momentos Realmente no los... No los soñaba, no los esperaba Que después de casi 20 años De aquella decisión Todavía estuvieron acá, ¿eh? Tratando de escuchar esas canciones Y recordar esos momentos Así que muchísimas gracias Tenemos, ¿eh? Ahí está Estos temas que seguramente También los vamos a disfrutar ¡Vale nomás! ¡Va! 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 ¡Abre de esa planta! ¡Nos puedo negar Aunque quiera Que un día fui tuyo Y hasta el feliz Hice el momento que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme la sé de memoria Te tengo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y tragarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero que sabras blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus deseos, tus sueños Te tengo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y tragarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero que sabras blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora palvita todo Pal, 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 pal Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Mira, deja, deja morir mi corazón Dime, 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 dime cómo yo olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero del dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, dime, dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá ¡Fuertes y aplausos! Muchas gracias ¡Fuertes y aplausos! 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 Vos callate, dejá de meterle ideas raras a la gente en la cabeza Auspicia este momento No, bueno No tenemos que ir Todo comienzo tiene un fin Esto es una aventura No, ya tenemos que irnos para... Para nuestro segundo compromiso esta noche Ustedes de acá la van a seguir pasando barro Miren las minas que hay, loco Con esta chica Este conejo ¿No te conecta? Todo bien igual Un hermoso lugar Linda música Linda chica ¿Qué más querés? Ya está Bueno Les decía ¿Qué les decía? Que están muy lindas las chicas Que están llenas de solteras Y que nos estamos yendo porque nos tenemos que ir a cumplir otro compromiso Pero nos vamos con un clásico No, les decía que ya estamos llegando al final Que tenemos algunas canciones más para ustedes Que nos vamos a llevar siempre en el corazón Gracias por todo, por todo lo que nos dan Que nos permiten hacer esto que tanto nos gusta Que es cantar, hacer música Gracias chicos Nos vamos con estos temas Y hasta la vuelta ¡Se vemos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡A ver esa gente! Llévame Hazme pensar tu jardín Aprovechate de mí al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Y llévame, llévame a tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciate Llévame, esborránchame de amor, hazme tuyo una y otra vez Aventulera, alta nena linda y peligrosa, bajo el beso de tu risa, no te abrí, dame tu boca con sabor a miel Aventulera, déjame ser libre en tu rosa, guárdame en tu corazón, celosa niña, niña hermosa, matame de amor Gracias, muchas gracias chicos, felicidades para todos A ustedes Y es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí, pienso en esa noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip Con este chisote sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Solo sé que es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero